Ese viejo supletamente es de Bateguercero, pero él es un huérfano, sin familia, sin nadie, y nosotros hacemos el sacrificio de echarlo de una caja, y tengo modelo F división, lo llamen para ver a la privada, para poder hacerlo pavor, para que llevarlo, ellos dicen que no lo podían, entonces la gente venía a cargarlo, a hacerle fuerza, a cargarlo para acá, ya ellos se fueron. Ustedes lo venían mampoteando. Exactamente, ellos venían a mampotear, hasta que llegué aquí, y ya aquí se cansaron. ¿Se le acabó el romo aquí? Se le acabó el romo, no, ¿qué les dice ustedes? Con buena policía, es cierto.